El poder que tiene este Batman es justamente transformar esos momentos tan tristes que se viven dentro del hospital por un momento de alegría, de ilusión, de sorpresa. Vos pensá que hay chicos que están internados meses en el hospital y que de pronto venga Batman y se le pare en la cama y le entregue un dibujo para colorear o golosinas, genera algo muy hermoso, no solamente en los chicos, sino en los papás también, que están atravesando esos momentos difíciles. Batman, ¿cuándo decidiste empezar a salir los viernes de la Baticueva, de salir de un poquito de Ciudad Gótica y acercarte al terreno, acercarte al Hospital de Niños? ¿Cómo fue esa primera vez? Mirá, la primera vez fue muy particular porque fue ese fatídico 2 de abril en donde nuestra ciudad hace más de 4 años sufrió esa inundación tan tremenda, pero lo anecdótico de esto es que a mí me agarra la inundación dentro del hospital, o sea, cuando yo voy ingresando al hospital empezaba a llover y bueno, mientras hacía la recorrida iba viendo así que llovía y llovía y bueno, goteras porque el hospital está bastante deteriorado y bueno, pero nunca me imaginé como nos pasó a todos los platenses la gravedad de la inundación. Así que cuando me tocó el momento de retirarme después de la recorrida, bueno, llegó el momento de irme y me dice el hombre que estaba en la puerta, pero ¿vas a salir? Y yo, ¿por qué? Miro así y era un río que corría bueno, por la calle del hospital, así que bueno, me tuve que retirar con el agua a la cintura con mi traje y bueno, y tomé eso como un bautismo muy especial, una señal y bueno, y con un compromiso de estar todos los viernes a partir de ese día visitando los niños internados. Pero después, bueno, fue creciendo tanto que bueno, surgió la idea porque en una de las cosas que nos pedían para el hospital eran controles remotos. Las salas del hospital, bueno, hay salas que tienen como 50 metros de largo y hay un televisor de 21 pulgadas en el fondo, así que imaginate que el nene que está internado en la última camita ve la pantalla con un celular. Así que bueno, le pregunté por qué los controles remotos y era por qué se corría riesgo de contagio cuando se pasaban de una sala a la otra. Entonces surgió la idea, teniendo en cuenta que esto iba creciendo y la voluntad de la gente, porque esto siempre lo digo, Batman Solidario no es este personaje que tenés acá delante tuyo, sino que es la unión de muchas personas que tienen un objetivo en común y brindan su solidaridad. Así que surgió la idea de hacer los bati-encuentros, que son dos encuentros al año, que uno se hace en mayo y otro en noviembre. ¿De qué tratan estos bati-encuentros? Yo me anoto, Batman, porque me gustaría ir a verte. Te tengo en cuenta. El próximo va a ser en noviembre, el anterior fue ahora hace poquito, en el colegio Castañeda, que se brindó también esa comunidad educativa. Fue increíble porque hasta hicieron una campaña de las cuatro armas que tiene este Batman que necesita, que son lápices de colores, resmas de hojas, chupetines y caramelos. Así que durante todas las dos semanas previas al evento, hicieron una campaña de esas cuatro cosas y esa noche los nenes del jardín disfrazados de Batman, así que los batmitan, me entregaron dos cajones llenos de cosas, así que fue un momento muy lindo. Es, mirá, es una cena show, se cobra una tarjeta, en donde consta de pizza libre y un show que tengo la enorme satisfacción de decir que conté desinteresadamente, además de decir, con Alejandro Gardinetti, por ejemplo, que los platenses sabemos de quién estamos hablando y ahora se ha hecho muchísimo más popular todavía, y de Jorge Vázquez, que ha cantado en el último batiencuentro, que ni siquiera los anuncié porque, bueno, como yo no tenía la seguridad, también no quería correr el riesgo de que por ahí les surja algo a último momento y no vengan y que piense la gente de que yo usaba los nombres de ellos para atraer gente. Así que fue una sorpresa realmente hermosa, cerró una noche divina y bueno, y con esa recaudación, que esto también es importante saber, porque es el único momento en donde yo tomo contacto con dinero, o sea, yo no recibo dinero, mirá que me han ofrecido desde, bueno, cuando salgo en la sala que me quieren dar para comprar lápiz u hojas hasta quererme pedir una cuenta bancaria para depositar dinero a los meses. Esto, bueno, obviamente cuando se hace un evento así, sí, porque con lo recaudado se compra, pero voy yo personalmente, publico la boleta de compra en la página mía y lo entrego, los LSD en manos de las hermanas que viven en el hospital, que son mi mano derecha que me acompañan siempre, y me saco la foto en cada sala donde se instala. Bueno, yo creo mucho en Dios, así que lo primero que hago es una oración en la capilla que está dentro del hospital, y después sí, me cruzo, que enfrente es el departamento donde viven las hermanas, y con ellas, bueno, vamos recorriendo el hospital que es inmenso, así que no alcanzamos a hacer todo el viernes el hospital, como es, entero, sino que vamos rotando, hacemos mitad y mitad, para que las visitas sean parejas. Y bueno, lo que se genera es maravilloso, bueno, fuera del aire me preguntabas la carita de los nenes y es indescriptible lo que yo veo dentro de mi máscara, pero mucho más me sorprende lo que generan los adultos, la verdad que en los adultos me conmueve mucho porque puedo ver el niño que cada uno tiene adentro cuando se le aparece Batman. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!